¿Qué puede ser mejor que encontrar un billete dorado? ¡Encontrar tres! El 8 de junio, HBO Family te regala tres billetes dorados para conocer el creador de la fábrica de chocolate más famosa del mundo, Willy Wonka. El 8 de junio, HBO Family te regala tres billetes dorados para conocer el creador de la fábrica de chocolate.